¡Hola a todos! Yo soy Aniam y seguimos con este reto maravilloso. En el día de hoy quise probar cosas que no he probado y quiero ver si funcionan con ustedes. En serio, no he probado ninguna. Hice una lista larga y son trucos de belleza o como para arreglarse que vi en algún lado del internet y dije, se ven maravillosos, quiero saber si funcionan. Así que escogí cinco y los vamos a probar. Y sin hablar tanto, empecemos el vídeo. El primero que vi es de una muchacha que hace un layering, o sea, unas capas con sus collares. Entonces ella se pone dos collares y luego los voltea. Eso fue lo que yo vi en el vídeo. Vamos a ver si siempre vi, ¿no? Entonces ella los voltea hasta que queden los dos en la parte donde se amarran, por así decirlo, y los desabrocha. Me suelto uno, me suelto el otro. Y la idea es que cojan collares opuestos, digamos este es uno, este es otro, las puntas y los unan. Entonces yo voy a unir el más chiquito con este. Tengo miedo. Y el otro con este. A ver, uno, dos, tres. Cuando lo volteemos vamos a poder hacer, a jalar hacia arriba. ¡Ay, sí sirve! Hacia arriba, hacia abajo. ¡Ay, sí sirve! Perdón que mi mirada está como así, como que siento que estoy mirándolo raro, pero es que me estoy mirando en el lente de la cámara. Mejor creo que me voy a mirar en el celular para no verme tan maniática. Entonces la idea es que ustedes hagan eso y miren esta maravilla. Se organizan sus collares y les quedan súper lindos y no se les enreda nada. O sea, la verdad, ese es un muy buen truco. ¡Check! 100% me encantó. Inténtenlo a ver si les gusta. Creo que voy a dejar esto así porque se ve muy lindo. El segundo truco que vi y me pareció una maravilla y dije, lo tengo que probar, es hacer labial, o sea, como lip gloss con sombras. La vieja del video lo que hace es coger sus sombras favoritas. Yo voy a coger este color de acá que es como un rosa gold bonito. Y ella lo que hace es que coge su dedo y lo pone en la mano así. Entonces ella llega y hace así. Y luego coge un chapstick. Este es de Juanfe y me está mirando con cara y que me va a matar, pero es que no tengo más. Yo te lo voy a limpiar. Entonces coge el chapstick y lo pasa en la sombra. Así. Puse otro poquito como para tener bastante. Entonces lo que hago es coger el hidratante y lo paso encima de la sombra, como que lo derrito de alguna manera y luego lo aplico en la boca. Mira. Oigan, sí funciona, mire. Cómo queda lindo. Y ahí tienen un nuevo labial. Me gusta. Yo cogí uno satinado porque no sé si de pronto cojo uno que no sea satinado como vaya a quedar. Pero es como una tintica, glowy, queda súper lindo. Y así quedó el chapstick de Juanfe. Me encanta cómo quedan los labios. El siguiente, o sea, el tercero también tiene que ver con los labios. Entonces yo voy a quitar mi súper lip gloss que me acabo de inventar ahorita. O pues que acabo de probar. El truco. Bueno, yo la verdad no sé si es un súper truco, pero cuando lo vi en el video de TikTok se veía súper chévere. Creo que era por el tono del labial que ya estaba usando. Y es como volver un labial, una tintica de labios, aplicando en ciertos puntos de la boca y cierta cantidad. Que me pareció muy inteligente. Voy a coger este que es el más rojo que tengo. La verdad no tengo más. Y voy a hacer lo que ella hizo. A ver cómo se ve. Ella coge y hace tin. Y tin arriba. Y ya. Y luego entonces con el dedo lo mueve todo. Y queda como una tinta de labios. Me gusta. Yo la verdad escogí los trucos a los que lo vi futuro. Yo dije, este truco se ve buenazo y lo necesito probar. Y la verdad es que los tres que he probado han funcionado y son de todo mi gusto. Este me encanta y con cualquier tono de labial lo pueden hacer. Es un muy buen truco si de pronto ustedes consiguieron un labial que no usan porque es demasiado pesado. Que ustedes dicen como, no, ese labial se va a quedar igual en el cajón. Como este que yo tengo acá porque es demasiado oscuro. Con un poquito miren cómo quedan los labios de Lindos. Así que me encantó. Y el último truco me pareció súper chévere porque se ve natural como me gusta. Como que la piel se ve... o no la piel. Ciertos puntos de la cara se ven con luz y no es necesario hacer tanta cosa. Entonces, todos los videos que he visto de esto lo hacen con un lápiz especial de NYX, que tiene un color que creo que es Milk. Pero yo ahorita no tengo ese lápiz y conseguí algo muy parecido que es una sombra de ojos. Que realmente es lo mismo que el lápiz pero en otra presentación. Y lo que hacen es poner un punto en cada parte, después lo difuminan y ven cómo queda el cambio de iluminación en mi cara. Entonces, este es literal una sombra de ojos, solo que viene en este empaque. Entonces, yo voy a hacer como si este fuera el lápiz de NYX. Ponen un puntico en la nariz, luego hacen una línea acá, luego hacen un punto acá, luego hacen un punto acá. Creo que es de estos trucos como de la vieja escuela, como que yo ya siento que sabía hacer esto de alguna manera, pero no con una sombra de ojos. Yo lo hacía con un iluminador normal. Entonces, lo que hacen después es difuminar todo. Y se supone que da luz. La verdad, no sé si me emociona. Qué luz. Si no lo hace de manera sutil, se ve muy lindo y se ve natural y no necesitan iluminador específicamente, sino sombra de ojos o lápiz blanco. Mi conclusión de este truco es que realmente lo pueden hacer con un iluminador. O sea, no necesitan ponerse a comprar ese lápiz específicamente, solo que es el que está en tendencia ahorita y yo quería probarlo y ni siquiera lo compré. Probé otra cosa. Pero ahí les doy el truco de ponerse esos punticos y la verdad es que se ve bonito. Y el último truco, la verdad es que me encantó porque implica dos cosas que me encantan y es el J-Roller y una hidratante. Entonces, lo que vi es que en el video la persona utiliza la crema con el J-Roller directamente. Obviamente tiene que estar limpio. Yo no voy a meterlo. Voy a sacar un poquito de crema. Pero voy a probar si sí funciona. En el video se ve muy chévere. Y realmente he visto otros donde aplican la base con esto, pero hasta allá todavía no he llegado. Voy a primero aplicar el hidratante a ver si sí funciona. Que yo creo que es una maravilla porque realmente podría uno estarse haciendo un masaje mientras aplica la crema hidratante. Entonces, me encanta. Creo que lo haría con un serum también, como para preparar la piel. Si les soy sincera, creí que no se iba a absorber con un J-Roller. Como que no está masajeándose completamente toda la piel y no hay un contacto. Entonces dije, no, no va a funcionar. Pero ya que lo llevo haciendo por ahí unos dos minutos o un minuto, siento que se absorbió todo y estoy haciendo ahorita como un masajito hacia arriba. Entonces, la verdad, sí lo pueden probar en un día que tengan tiempo, claramente, porque uno no todos los días va a aplicar la crema hidratante con un J-Roller. Pueden hacerlo y siento que es como un gana y gana, un dos en uno. Masajito e hidratación completa. Me encantó este truco de TikTok. Lo amo. Y listo, esos fueron mis cinco trucos preferidos que vi en internet y quería probar con ustedes. Y la verdad es que todos me encantaron. El último me pareció chévere, pero siento que como que es obvio. Como que uno sabe que si se aplica aquí iluminador, pues va a quedar así. Solo que lo vi con un lápiz y me pareció lo máximo. Así que cuéntenme cuál fue su favorito. A mí este me dejó en shock. O sea, yo no puedo creer que la verdad me encantó este del collar. Y todos me gustaron. Cuéntenme cuál fue su favorito. Nos vemos mañana en otro video. Por ahí les dejo mi Instagram y todo para que vayan y vean y me sigan. Y nos vemos mañana. ¡Chao!